Son más de mil personas, es un barrio completo, ya hay escuelas, hay viviendas, han hecho 12 viviendas ahora por entregar. ¿Y esas tierras a quién pertenecen aparentemente? Y supuestamente a Moreira, en chico. Apareció el hijo, porque supuestamente el padre está muerto. ¿Ustedes habían mantenido alguna reunión con el intendente Jalil en alguna oportunidad o con funcionarios de acá del gobierno? No, no se asumió nadie hoy. Nadie, nadie. Ahora no nos quiere dar la cara. Todos se tiran la pelotita así y nadie quiere dar la cara. Y esta mañana nos querían desalojar los policías. ¿Y ahora quedó gente allí en los barrios? ¿Quedó gente allí? Sí, quedó gente, quedó gente. Quedó gente por la policía, por el mismo miedo que tenemos que nos desalojen. Que nos saquen de lo poco que hemos hecho, construido durante años, para que recién ahora nos vengan a sacar. Y no es justo. El IPB nos está ayudando un montón. Ya se hicieron las conexiones de luz, ahora se va a hacer de los pilares, se está urbanizando. Recién ahora aparece un dueño. No es justo para nosotros. Pero ustedes saben también que el hecho de usurpar es ilegal, es una medida ilegal que sea difundida. Eso, eso está lleno, no es así. Todos tenemos comprobante de compra y venta. ¿Le falta la escritura? ¿Es un boleto de compra y venta lo que tienen? Tenemos un boleto de compra y venta, ahora nos faltaría la escritura, que eso no nos quieren dar porque supuestamente apareció un dueño. Pero con un boleto de compra y venta no las pueden desalojar, porque ya tienen un comprobante ustedes. No, esperamos que no. Pero ha visto cómo es ahora. ¿No hay personas que no tienen? Claro, hay gente de más de 15 años que estamos viviendo ahí. Ya hemos construido lo poco, lo mucho que tenemos nuestro y no queremos que nos saquen de ahí. Queremos que nos den una solución. Claro, para eso tendría que haber salido ya hace años, cuando todo era campo, cuando todo era una cosa que ni siquiera existía. ¿Cómo no salió el dueño en ese momento? ¿Por qué ahora, cuando el barrio está re-urbanizado ya, no es justo que nos saquen de nuestras casas? Y no vamos a permitir eso.